Bueno, ahí estamos probando nuevamente Hola Ale, ¿cómo estás? Hola Kali, vamos a hacer un nuevo intento a ver si esta vez sí se puede Hola Kande, a ver, a ver Hola Kande, qué bueno, ahora sí Son esos detalles que uno en el mismo Sí, cosas que uno por ahí no tiene en cuenta, no se imagina Bueno, esta versión no nos funcionaba Bueno, ya está, pudimos arreglarlo Sí Bueno, bienvenida, bienvenida, qué linda estás Ay, muchas gracias Qué bueno Muchas gracias Bueno, ahí te están conectando poquito a poco Yo les voy a contar en principio de qué se trata este ciclo Voy a armar como una pequeña introducción Les quiero compartir algo y bueno, ya después vamos directo a la charla con Kande Bueno, este ciclo se trata de charlas en las cuales voy a ir invitando a distintas personas Que tienen que ver o con el arte o con el cuerpo desde distintas ramas También desde el área de la salud, por ejemplo O desde lo terapéutico Y bueno, y también desde ya desde lo artístico Me interesa mucho traer este tema Siempre me interesó lo corporal Y sobre todo desde el momento de la cuarentena Un tema que se puso muy, como muy, muy presente Qué nos pasaba a nivel corporal Qué pasaba con estos cuerpos que incluso no podían no tocarse Que no podían reunirse Y bueno, y como eso empezó a tener mucha más presencia Fue mucho más conscientes quizás, ¿no? De todo lo que pasaba Y bueno, y me gusta esto de construir juntos Una narrativa acerca de lo que es la corporalidad Desde distintas visiones Así que bueno, vamos a empezar este ciclo con Cande Que me parece algo hermoso por todo lo que ella es Y bueno, y antes de pasar a eso Yo quisiera leer algo Quisiera leerlo Y invitarlos a vos Cande y a los que están ahora A escucharlo, pero siendo un poco coherentes con el tema A escucharlo no solamente con la cabeza, ¿no? Con los oídos Sino a resonar un poco A escuchar con todo el cuerpo este pequeño texito Que es como la apertura de este ciclo Y bueno, y desde ahí se ir, ¿no? Dice En la psique instintiva Lo voy a ir leyendo El cuerpo se considera un sensor Una red de información Un mensajero Con una mirada Con una mirada De sistemas de comunicación Cardiovascular, respiratorio, esquelético, autónomo También emotivo e intuitivo En el mundo imaginativo El cuerpo es un poderoso vehículo Un espíritu que vive con nosotros Una oración de la vida por derecho propio Para quienes saben leerlo El cuerpo es como la piedra de Rosetta Un registro viviente De la vida entregada La vida arrebatada La vida esperada Y la vida sanada Se valora por su capacidad De reacción inmediata Su profunda sensibilidad Y su previsión El cuerpo es un ser multilingüe Habla a través de su color Y su temperatura El ardor del reconocimiento El resplandor del amor La ceniza del dolor El calor de la excitación La frialdad La desconfianza Habla a través de su diminuta Y constante danza A veces balanceándose Otras moviéndose con nerviosismo Y otras con temblores Habla a través de los vuelcos del corazón El desánimo El abismo central Y el renacimiento de la esperanza Para finalizar dice El cuerpo recuerda Los huesos recuerdan Las articulaciones recuerdan Hasta el dedo meñique recuerda El recuerdo se aloja En las imágenes Y en las sensaciones De las células Como ocurre con una esponja Empapada de agua Donde quiera Donde quiera que la carne Se comprima Se estruje E incluso Se roce ligeramente El recuerdo Puede surgir Como un manantial Reducir la belleza Y el valor Y el valor del cuerpo A cualquier cosa Que sea inferior A esta magnificencia Es obligar Es obligar al cuerpo A vivir sin el espíritu La forma Y la exultación Que le corresponde Bueno Es un texto precioso Es un pasaje Del libro de mujeres Que corren con los lobos Y me parecía hermoso Para empezar Como para abrir Toda esta dimensión Que tiene el cuerpo Y bueno Les voy a presentar A Candela Mi presentación Va a ser Más bien Desde Desde lo sensible Ella después contará Qué hace Qué no hace Por dónde va Qué le gusta Qué le interesa ¿No? Pero En principio Contarles que Candela Es una mujer Inmensamente Sensible Muy profunda Que conozco Hace muchos años Con quien he compartido Mucho Mucho Y es realmente Alguien que admiro Por Por su gran conexión Por su gran conexión Con la vida Y por su valentía Así que esa Es En parte Por supuesto En una pequeña parte Esa es Candela Y ahora Y ahora Te doy la palabra Para que hables Que nos cuentes un poco Que le cuentes A quienes están acá Quién sos Qué hacés Qué te pasa hoy Y bueno Empecemos a hablar un poco Del cuerpo Desde tu mirada Bueno En esto De llegar a mi propio cuerpo Estuvimos ahí Unos Unos años Más lejos Otros más cerca Bueno Empecé la formación De De integración humana En Buenos Aires Una formación De tres años Que tuve que Cortar Porque bueno En el medio Quedé embarazada Tuve A mi hija Y bueno Después retomé Íbamos las dos Y bueno Y con esa formación Bueno Hoy estoy teniendo Un espacio En un Hay un lugar Donde tiene muchos Otros consultorios Donde bueno Ahí fusionamos Esto de Bueno Del arte Que bueno También Hice una Una formación De No de arte terapeuta Pero sí de operar Con arte terapia Y bueno Y fusionando Esas Esas ramas Esas disciplinas Esto Trabajamos Con el cuerpo Y Y con el arte Y con lo que eso Nos va Comunicando Que tiene otro lenguaje Y otra Otro tiempo Y otro ritmo Y Y bueno Y Eso Con otros diálogos ¿No? Así que bueno Es Es hermoso Para mí La verdad Que Que es de muchísimo Aprendizaje De muchísimo Aprendizaje Los procesos ¿No? De quienes van llegando A A conectar Ahí con este cuerpo Que como vos decías Bueno El año pasado Fue Fue muy duro Yo siento que Que esos recuerdos Que Bueno Que quedaron ahí ¿No? Como huellas No No van a irse No van a desaparecer Pero siento ahí Como una necesidad De mimarlos mucho Porque fue duro De verdad O sea Un cuerpo Necesita Del contacto De una mirada De una Bueno Esto Y Y fue mucho tiempo También Con nuevos miedos Transitando una situación Bueno Súper nueva Siento ¿No? Entonces Wow Agradecerle mucho Y mimarnos Y bueno Y de a poquito Y como se vaya pudiendo Suave Porque va a ser Un volver nuevo Ahí acompañarnos Y sí empezar A generarnos Esos espacios De cuidado Pero también De contacto Digamos Exacto Sí Hay algo En realidad Que creo que Es fundamental En mi caso ¿No? Con lo pronto Y es que Dijiste recién Los tiempos Del cuerpo Y los tiempos Del cuerpo Están Completamente Alineados A A la naturaleza Que somos A los tiempos Orgánicos Y nuestros Tiempos De la mente Del pensamiento Suelen tener Una velocidad O sea Mayor ¿No? Suelen ir Mucho más rápido Y a veces Nos montamos En esa velocidad Y nos perdemos ¿No? Y nos perdemos De toda la riqueza Que este cuerpo Tiene Y trae A cuento Y nos escuchamos Entonces Bueno, un poco Empezar a conectar Con este otro tiempo Corporal Me parece que le otorga Una profundidad A todo Nuestro ser En el ámbito Que sea Que es súper Súper enriquecedor Y que Yo personalmente Siento que Mi camino va Por ahí ¿No? En esa búsqueda Porque es un aprendizaje Constante Y es un Ir y volver ¿No? Y el barrilete Se escapa Y lo trae Y una vez Y otra vez Pero bueno Ayer Dimos ¿No? ¿No? Se dio que éramos Todas mujeres Y salió Mucho esto De esta necesidad De pausa De detenernos Un ratito Para Para hacerte un mimo Para Para esto De De cómo De cómo Vayamos pudiendo ¿No? Como decíamos Recién De empezar A devolverle Al cuerpo Ese contacto Que Que bueno Que tiene hambre Porque fue Mucha Mucho tiempo De no Entonces Bueno Salió mucho Esto ayer Entre las mujeres ¿No? Esta necesidad De más allá De las maternidades Las obligaciones Empezar Los chicos En la escuela De nuevo Las actividades Llenar Declaraciones juradas Bueno Un minuto De Esto Un saumerio Un matecito Un mimito Yo Conmigo En los pies Una cremita Ponerme un perfumito Y me pareció Tan mágico Esto de volver A recordarnos En tribu En mujeres Que Que bueno Que Primero Que Que es para nosotras Y que lo que Nosotras no nos demos Nadie lo hará Desde afuera Sino que además Eso no hace falta Ni mucho tiempo Ni la crema más cara Es un ratito De Yo tengo que parar Porque mi cuerpo Me está diciendo Que También hace falta Esa pausa Entonces Ahí el registro Ahí Albertina Creo que es Quien dice La velocidad Y el goce No se llevan Santía Que lindo Es esto Exactamente Hola Flavia Bueno Por ahí Por ahí me voy Perdiendo Obviamente Algunos comentarios Porque estoy Escuchando a Cande Muy atentamente Pero si puedo Los voy a ir leyendo Gracias por esos comentarios Que van dejando Y bueno Y bueno Y en función de esto Me gustaría Ya que Este ciclo Se llama ¿Por qué el cuerpo? ¿No? Como una pregunta ¿Por qué el cuerpo? ¿No? Entonces bueno Te pregunto ¿Por qué el cuerpo? ¿Qué es el cuerpo? Para vos ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué ir Por ese camino? ¿Por qué? Para mí el cuerpo Es Me sale decir así La materia del alma Es 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 el alma física Es Es Un todo indisoluble Pero a la vez Se puede distinguir Por así llamarlo ¿No? De algún modo ¿Y por qué? Porque es No sé En mí es la tierra Es Es un medio para Es Esto que me trae Otro saber Otro diálogo Otro tiempo Distinto a otras áreas de mí Que hubo como contaba ¿No? Años en los que Bueno Por ahí estuve un poco más lejos Incluso años de maltrato Años de 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 no hablarme bien De De entrar en comparaciones De Bueno ¿No? En esta danza De encontrarse uno mismo De 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 esto del valor De Bueno De nutrir Ese interior Primero ¿No? A mí me Me llevó muchos años De De esto De trabajar para Para aceptar que esto soy Que así voy a transitar Por este plano ¿No? Más allá de que Uno pueda Bueno Ahí generar Algunas Algunas Modificaciones Digo ¿No? En el cuerpo Pero Pero esa materia Que late Que respira Que siente Que como vos contabas ¿No? Que arde Que pica Que informa Tanto Que nos Trae Tanto De nosotros Bueno Eso Darle lugar Me parece Primordial Me parece Bueno Yo este libro De las mujeres Que corren con la voz La verdad que Lo estoy leyendo No lo había leído nunca Y Es Es eso Es volver A A lo primitivo A lo instintivo Que es lo primero Y bueno Eso Un corazón Que late La respiración Esas manos Que Que bueno Que transpiran Que se mueven Bueno Esto Esto es nuestra Primera tierra Nuestra primera casa Es con lo primero Que nos tenemos Que vincular Porque Yo siempre Mi psicóloga Se río Porque le digo Guau Justo a mí me tocó Como vivir en un planeta Que se llama tierra Porque digo Hay otro Júpiter No sé Plutón Yo qué sé Pero guau Es tierra Y bueno Y en la tierra El cuerpo En la tierra El cuerpo Digamos ¿No? Más allá de Sí Es que esto De que no es Por un lado Es indisoluble Pero por otro lado Siempre lo hemos pensado Culturalmente Separado ¿No? Bueno La cabeza Algo muy disociado Y Sin entrar mucho En su teoría Porque en este momento Realmente no la manejo Así como bien Al taco Y profundamente Denis Navmanovich Por ejemplo Habla De El cuerpo Que piensa También ¿No? Y la mente No solamente En nuestra cabeza Sino está En la última Célula En nuestro pie ¿No? Exacto Todo un organismo En realidad Es indisoluble Está indissociado Pero bueno A veces Incluso para entender Ciertas cosas Necesitamos Como categorizar Pero Ahí pecamos De 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 Divir Entonces La tierra El cuerpo Como un territorio Completamente Fértil Que nos Atraviesa Y que nos Informa Y que nos Cuenta Y nos trae Mensajes En mi caso, desde el arte Me trae como muchísima Información, cuando yo puedo bajar Al cuerpo, atravesar Todo lo que estoy Quiriendo producir Por medio del cuerpo Siento que sale algo más genuino Más honesto Y más Más recto Entonces, bueno, me gusta Y esto que trae el porqué El porqué del cuerpo Yo creo que además Que la tierra A ver De los cuatro elementos, por así decirlo Es el único en el que yo digo Plantamos una semilla y crece una planta En ningún otro pasa eso Y pues eso, también es una Máquina de transformación Y de alquimia pura Entonces Esto que vos traes, digamos, unido al arte A mí me Me pasa de que, bueno Por ejemplo, ahora Después de seis años Mi hija va a cumplir siete Volví a danzar Yo bailaba, bailaba danza Antes de, bueno, de ser mamá Con un cuerpo que no es el que tengo hoy Porque pasó un ser humano por mí O sea, bueno Y vuelvo a ver Y esta cosa Esta magia de De volver a reconocerte además Es decir, bueno Y ahora, ¿cómo soy hoy yo bailando? En este tiempo Con este cuerpo También con este saber Porque fue de una experiencia inmensa ser mamá Pero digo Y bueno Y el afuera Que también está Esto, ¿no? De, bueno Lo estético Lo, bueno Todo esto, ¿no? Que también está ahí danzando En este afuera Digamos Así que me parece eso Como esa capacidad De transformación Yo lo que Lo que hemos respondido Porque ahora, digo Somos todo un equipo acá, ¿no? Pero Así En esta danza Y conectar Con el movimiento Con el poder del movimiento Con lo que podemos transformar A través del movimiento Sea Cualquier emoción Sea Solo acompañarnos En un momento De transición Porque siento que 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 bueno Esto, ¿no? Cuando lo viejo se fue Y lo nuevo no llegó Estamos ahí, ¿no? Y el cuerpo Está como Sí Y entonces Pero Bueno, nada Acompañarnos En esa En esa transición En donde Humildemente Siento que lo único Que nos queda Es confiar Y volver de nuevo Todas las veces Que hagan falta A nosotros mismos Y a Y a estos rescates De los que hablamos De por ahí Decir, bueno No entrar en ninguna En ninguna cosa De esto De tanto De la afuera Y permitir Que el cuerpo Eso tiene una capacidad Inmensa De De transformar Tristezas En alegrías Alegrías En Compasiones En Digo Así que también Se me viene Que por eso El cuerpo, ¿no? Claro Bueno, y Hablando de esto Porque No sé Vos No sé si involucras El cuerpo En procesos creativos Pero También hay una pregunta Que me gustaría Traerle a los invitados Y quiero Hacerte la voz En este caso ¿No? Que es Que Si yo te digo Poner el cuerpo Poner el cuerpo En el arte O en la vida O en lo creativo Pero esta frase ¿Qué es poner el cuerpo? ¿No? Porque se usa Acá por lo pronto En nuestro país Le puso el cuerpo Ah, ¿no? Pero ¿Qué es poner el cuerpo Para vos? ¿No? ¿Qué connotación tiene? Porque podría tener Distintas connotaciones También, ¿no? ¿Qué es poner el cuerpo? En el arte En la vida A mí lo que se me viene Es 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 la entrega Es la entrega Así Soltando La mayor cantidad De determinaciones La mayor cantidad De prejuicios La mayor cantidad De creencias Como Conectar Con esa esencia Instintiva Pura Simple Y tan profunda Que el cuerpo tiene Creo que tiene que ver Con Con eso Con Esa entrega De Poner el cuerpo Es Es para mí eso Es como entregar Confiando Sin Sin pensarlo antes ¿No? Como Yo cuando Por ejemplo En el espacio Trabajamos con Con arteterapia Es Siempre Aparece esto De Bueno No sé Hacemos Un dibujo Suponete ¿No? Entonces Las manos Están manchadas De pintura Digo Son Testimonio De que Lo hice yo Porque Estoy manchada Pero Yo lo miro Digo ¿Lo hice yo? O sea Hay como una cosa De guau Me informa Tanto Lo estoy pudiendo Ver tan Desde otro lugar Entonces Ahí empiezan A ver Todas estas Partes Que empiezan A involucrarse Que para mí Solo Aparecen Si nos dejamos Si nos entregamos Real ese proceso Con todo lo que eso Implica Y con todo lo que Tenemos Que Así Para decirlo Gráficamente Que es tan Tan conocido Y tan usado Esto de las luces Y las sombras Es dejarnos Dejarnos Y entregarnos Y de verdad Dejar Que el cuerpo Nos cuente O sea Que el cuerpo Hable Y dejar que el arte Haga con nosotros Para mí De una valentía Y de una humildad Inmensa Dejar que eso Nos transforme Sin querer Controlar La experiencia Tal cual Es que es un acto De mucho coraje Y de mucha humildad También Porque es ceder ¿No? Ceder el control Involucrarse También Me gusta Palabra ¿No? La entrega Y me involucro Me involucro entero En lo que estoy Creando O haciendo También lo pensaba Esto de poner El cuerpo En los vínculos En las relaciones En nuestro trabajo ¿No? Y es una Entrega Con Coraje Y con humildad Me encantó Eso Sí Es dejar O sea Ese involucrarme Es justamente ¿No? Perder el O sea Soltar el control Y esto que decíamos De bueno De dejar que eso Haga conmigo Sin miedo Al resultado Esta cosa De bueno De qué es lo que va a pasar Bueno Creo que la información Que todo esto trae Es tan profunda Que pasan semanas A veces Semanas En tiempo Reloj Que a mí me siguen Llegando Mensajes Es información De esa experiencia Que transité Es tan profunda Y toca Toca A cosas Puntos Digamos Tan sensibles Y tan internos Que Que guau Hay que procesar Después Y ordenar Esa información Internamente ¿No? Exacto Exacto Bueno Acá Alguien dice Creo que también es Albertina Que dice A ver si puedo Porque pasa Y se me suena Que la expresión Está asociada A un esfuerzo Físico A una entrega Pesada ¿No? Como si Culturalmente Quizás Estuvieras Asociado A eso Y Celeste Dice Entrega Permitirnos Ser permeados O cambiados En el proceso Hay algo Que se me venía Con lo que dice Albertina ¿No? De cuando La expresión Está asociada Quizás habla De la expresión De la entrega A algo pesado Y bueno Y se me venía Algo que Trabajamos mucho En la escuela De integración Humana Que para mí Es una revelación En un momento Cuando hablábamos Del descanso Movimiento Por ejemplo ¿No? O de la expresión Fluida En realidad Que lo que hace Es Lograr que se Drenen Tensiones ¿No? Como En realidad La expresión No como una cosa Que uno saca Con fuerza Sino Que deja ser Que permite ¿No? Que nos atraviese Que salga Que también Es una fuerza Claro 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 Hacia el otro lado Totalmente Digo Estamos tan Acostumbrados Y tan Criados Se me viene O formateados En el hacer Que todo Lo vinculamos Con que hay que hacer O con que hay que saber No, yo no puedo Hacer arte terapia Porque no sé dibujar No tenés que saber dibujar Es dejar Pero Es como desaprender Más que desaprender De construir Me aparece Como Pero claro Es un entrenamiento Porque Porque siempre Era como apilar Ladrillo Vos no en la escuela La maestra viene Y te parte La información Te la brinda Vos la introducís Ahora ya Se está modificando Todo eso Pero digo Todavía hay mucho De creer Que es Solo haciendo Y la verdad Es que Para mí Es como el punto De inflexión De mi vida O sea Yo aprender a parar Me llevó 40 años O sea Dejar que esto haga Solo si paro Y de verdad Me quedo en el vacío Sin llenarlo Con nada A ver Qué es lo que Primero pasa ahí Entonces Creo que Desde ahí En donde Claro Que el arte Puede hablar Que el cuerpo Puede ser escuchado Con el corazón No tanto en la cabeza Que categoriza Que ordena Que sirve Y es buenísima Para otras cosas Nadie pone en duda Digamos Somos todo Y está buenísimo Pero Pero bueno Esto me aparece mucho ¿No? Como Como Esa capacidad Así De 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 entregarnos Y de De conectar Con que Hay veces Que Que es justamente Lo contrario Claro que Lleva su tiempo ¿No? Esto de dar la vuelta Y ponernos Ahí como A la otra punta Del palo A ver qué pasa Pero Pero bueno Me aparece eso ¿No? Como Soltar todo Lo que podamos Para que La entrega Sea así Genuina Desde lo más Humano Instintivo Y primitivo Posible Eso Sobre todo Eso ¿No? Celeste Dice Como el hacer Siempre unido Al resultado ¿No? Culturalmente No se puede Soltar el resultado Yo hago Para esto ¿No? Y hago Para Y claro Y me viene esto De Cuando uno Muchas veces Se detiene Es muy difícil Permanecer En ese estado De detener Incluso De detenerte Unos minutos En tu día En cualquier momento De tu día De detenerte Y escucharte Y quedarte En un silencio ¿No? Ni siquiera estamos Hablando de Ponerte a meditar El detenerse Es algo Absolutamente Simple Y que todos Y cada uno Podemos hacer Pero que no No lo hacemos O lo hacemos Un poquito O cuando Por ahí nos acordamos De que está bueno Por todo lo que nos trae Pero en realidad El hacer Nos gana Muchísimo Y poder detenerte Es de un coraje enorme Porque Ahí es donde De que Estás Un lugar Para que algo Aparezca ¿No? Esto La humildad Y soltar El control Para empezar A escuchar Todo este Todo que sos Bueno Bueno Crear Crear desde ahí Para mí Es potente Crear desde ahí Y cuando digo crear No es solamente Desde el arte Crear lo que sea Que crees Crear tu día Crear tu vida Tus relaciones Tus obras Tus trabajos No es todo Crear desde ese lugar Lo tenemos A la mano Pero no lo Practicamos Es un registro Que no solemos usar Yo creo que Que todavía Hay mucho miedo Mucho miedo De lo que pueda aparecer En ese vacío Creo que Que hay Que por ahí Hasta Digo ¿No? Como tenemos a veces Un poco de miedo De nosotros mismos Porque son áreas Como si fueran Habitaciones de la casa Las que nunca entramos Y claro que va a haber miedo Porque yo no sé Qué corno Hay ahí adentro Pero Pero es la decisión De abrir La puerta Lo que pueda ¿Puedo Un centímetro? Bueno Puedo un centímetro Algo de luz Empiece a entrar Yo creo que Que es esto Justamente como El hacer Tapa Tapa ¿No? Una vez Un chamancito Dijo esto De que Los apurados Como el A Es prefijo De sin Están lejos De lo puro ¿No? Como los apurados Están lejos De la pureza ¿No? Y a mí siempre Me quedo Como dando Vueltas Eso Y digo Bueno Nos sirve Para tapar Que no está ni mal Ni bien un tiempo Pero también Hay otros tiempos En los que Despacito Hay que empezar A abrir Esas puertitas Porque Puede haber Cosas para ver Que sean duras Que no nos gusten Tanto Pero que también Somos nosotros Y Y Y Esta integración De la que Tanto También Trabajamos En En la escuela De integración Humana Justamente Habla de eso De Bueno De abrazarnos Enteros Con toda Esta humanidad Y Y bueno Yo creo que Es solo así Abrazando nuestra parte Y bueno Y me quiero Chinchuda Como dice Ángeles O me quiero Enojada O me quiero No siempre Asertiva Flaca Divina Productiva Yo que sé Y bueno Y para estar así También tengo que estar De otro modo O sea No se sostiene Decirla Claro Los ideales Los ideales Que circulan Son eso Es como que vos siempre ¿No? Hay que estar Como Entonces bueno No Si uno mira la naturaleza Digo Bueno El árbol no está florecido Todo el año Digo En algún momento Muere para volver a nacer Nosotros lo mismo Ahora estamos empezando El otoño Que arranca mañana Y digo Bueno Nos empezamos a meter Para adentro Después de Del verano La luz duró más Digo bueno Esto de lo orgánico Que hablamos al principio Y los cuerpos Que también Si uno empieza a escuchar Registra que Somos una planta más En realidad Yo le decía el otro día A una amiga Che vos sabes que De repente estoy cocinando A las 9 de la noche Cuando en verano Eran las 10 de la noche Y estábamos Balconeando Entonces Bueno La plantita Se empieza a ir el sol Y me achucharro Sí, claro Me meto en la cama Sí, me pasa otra cosa Digamos Y así con todo Digamos Entonces Los ritmos Acá dicen 100% cíclica Basta de perfección Como exigencia Y claro Si yo conecto Con la naturaleza Que soy Y voy registrando Los ciclos No me puedo pedir Todo el tiempo Estar con la energía A tope Y tampoco Tiene sentido De que me angustie Y diga Por ejemplo Estoy bloqueada No sé qué hacer Se me acabaron Las ideas ¿No? En realidad Todos son ciclos Los ciclos creativos Los ciclos Madurativos Y pasamos O más que ciclos A veces Bueno, spirales ¿No? Como que vamos Como en una En una onda En donde sube Y baja la energía Y aprender Un poquito A reconocer Esto en realidad Que tiene que ver Con la naturaleza No nos asustamos Tanto Y nos podemos esperar Y acompañar más En el proceso ¿No? Y entender que somos Parte de un todo ¿No? Porque digamos Sobre todo las mujeres Que digo Tenemos los ciclos De De nuestra propia luna De la luna astro De 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 la tierra De las estaciones De yo que sé Todo es cíclico O sea Todo está en movimiento Permanentemente En realidad Exacto Exacto Pero bueno Alinearnos con eso Para mí es un viaje precioso Trae ahí Una manera De estar Y de vivir Mucho más acompasada Y mucho más Mansa En algún punto Digo Yo soy bastante emocional Y a veces ¿No? He tenido etapas En donde estoy Con la emoción Muy intensa Y recuerdo Simplemente Es como la ola Y luego Baja Y entonces Me acompaño Y me espero Y sé ¿No? Y ese recuerdo Del proceso Y de que soy naturaleza Me ayuda Y el cuerpo Es quien me lo recuerda El cuerpo Constantemente Me está recordando Que soy naturaleza Yo creo que Claro Yo creo que Primero nos sentimos Menos solos O sea Porque esto Porque Está toda una naturaleza Ahí acompañando Y recordando eso Y también Creo Que En esta En esta En esta unión Que existe En todo Digamos Desde Cada parte De la naturaleza La luna Los ciclos No solo Nos sentimos Menos solos Sino que También podemos Como decíamos Al principio Comprender Otro montón De cosas Que Que eso Que están En permanente Cambio Y que Y que está Bueno Que nos podamos Acompañar Y saber Que son momentos Y que todo En realidad Está como Construido De esos momentos ¿No? Como vos decías No te podés Exigir a un nivel Donde Ni un árbol Ni el sol Ni nada Lo hace Digamos Exacto Entonces Me Si a mí Me ha Traído Mucha tranquilidad También ¿No? Por ahí Esto en el hacer Como decíamos Que nos subimos Como exigencias Y Y a cosas Y otra cosa Que me pareciera Como esto De la conciencia De proceso Que también Tanto hablamos En la escuela De integración De decir Bueno Además de que Nos ayuda A que Entendamos Que no estamos solos De saber Que son pasos Pasos De una danza Que vamos dando En espiral Como vos decías Y que Y que eso Y que forman Parte de un todo Pero que son Pequeños intentos Que vamos haciendo De Esto De aprender A vincularnos De aprender A conectar Con nuestro cuerpo De Bueno De todo esto De ver para adentro De empezar a explorar Esto que decíamos Piezas Que nunca Abrimos la puerta Bueno Eso Me parece Así como Para mí Vos nos mencionabas Al libro De las mujeres Que corren Con lobo En esta dirección Es una herramienta Casi diría Básica De Bueno De ayudarnos A través de los cuentos Algo que de grandes Perdemos Tan lindo Para traernos De esta narrativa Que nos trae Che Acordate Que venimos de acá Digamos ¿No? Como bueno Las manadas Los bosques Todo el paisaje Que ya va describiendo Bueno Nos trae Como esta memoria Que esto Que nosotros Bueno Hoy estamos En esta forma Así Pero Pero bueno Pero todo ese cuerpo Tiene memoria Ancestral De Millones Entonces digo Bueno Ahí ¿No? Como recuperando Esa cosa Hacia atrás Y hacia adelante No soy yo Y solo yo En este mundo Está Toda la red Permeable Hacia todos Los puntos Expandidos Sí 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 Y Te hago una pregunta Si tuvieras que Inferirle O invitar A alguien O a quienes Están acá O quienes Vean esto después ¿Qué hacer O qué no hacer O cómo conectar Con el cuerpo? O sea Que Si tuvieras que Invitarlos ¿No? Como a Encontrarse Con el cuerpo ¿Desde dónde Lo harías? ¿Qué les podría Sugerir? O qué Puede ser algo Muy chiquito ¿No? Muy simple ¿No? ¿Qué se te ocurre Decirle A estos cuerpos Que estamos presentes Aquí? A mí Lo que me parece Es como Por ahí Tomarnos un ratito Para 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 Chequear En qué Espacio Yo Tengo un registro Un registro Perdón Más amplio Por ejemplo Por ejemplo A mí me pasa Que la conexión Con la naturaleza O sea Irme a poner Las patas En el río Una danza O irme a sentar Al parque Y con los animales O con un Niñito A mí me trae Mucha Mucha conexión Con mi cuerpo Me Me recuerdan Esa esencia Que decíamos Al principio Pura Profunda Simple Un niñito Que no tiene ¿No? Es puro cuerpo Un perro Que es puro cuerpo La naturaleza El pasto El árbol No piensa Che viene el viento ¿Me voy a mover O no me voy a mover? Y las hojas Se le caen Claro Vos decís Registrar En qué lugares Cada uno Se expande Cada uno En qué instante Nos podemos encontrar A mí porque Yo necesito esas ayudas Es como que Estoy aprendiendo También Y como que Por ahí sola En mi casa Donde yo generalmente Estoy haciendo O qué sé yo No sé si me viene El centro Con los negocios La gente El quilombo El ruido Yo necesito Como espacios Más relacionados Con el silencio Que me ayudan A mí Como A ir un poquito Para adentro Y me pasa Que me he dado cuenta Esto Que los niños Y los animales Además de la naturaleza A mí me Me bajan Y me ayudan A conectarme Mucho Con el aquí Y ahora Y con el cuerpo En esta versión Actualizada De bueno Así estoy hoy acá Me encanta Registrar En qué En qué instancias Con quiénes Con qué lugares Nos bajamos Sí, el otro día Estaba triste Y me puse a bailar Así Como sin pensarlo Y me di cuenta Que me hizo bien Bueno Hacelo Todas las veces Que quieras Digamos Porque eso está ahí Para que lo tomemos Digamos Si pudimos darnos cuenta Que hay algo Que nos hizo bien O qué sé A mí me pasa mucho Con ponerme a dibujar Entonces digo Bueno, ¿por qué no lo hago? Si por ahí No hace falta Que me haga una obra de arte Que me lleve cinco horas Por ahí dibujo una hoja Y ya Entonces digo Esto De irnos Como convidando Con esos pequeños ratitos De bueno De conexión Y de decir Ah, estoy acá Qué bueno Estoy conmigo Puedo seguir ¿No? Capaz que son dos minutos No capaz que es toda una tarde Pero bueno Ahí Me encanta Sí, sí Qué bueno Qué bueno Bueno y Para ir cerrando Quisiera saber Si hay alguien Que tengas como de referencia Si hay algún referente Que puede tener que ver Con el cuerpo O no O cierta Si es cierto referente Que por ahí Nos puedas compartir Así como también Si de repente Hubiera Alguien que me digas Me encantaría Que también participe De este texto Los ciclos Que vos conozcas Porque la idea Es como ir armando red ¿No? De decir Mira, taida la persona Que es súper interesante Para que los demás Podamos conocer Y compartir ¿No? Así que Desde un referente Que incluso ya no esté En este plano Hasta alguien Que sí Y que podamos Con quien podamos Charlar Sí Bueno A ver Que no están En este plano Voy a nombrar Una sola Que es mi abuela Margarita Que hace poco Estamos Ahí retomando Unos escritos Que ella tenía Con otra prima Ahí Chusmeteando Y es increíble Bueno Esta mujer Tuvo Que vivir Experiencias muy duras Así que Bueno Mucho aprendizaje ahí Mucha admiración De mi parte Viva Yo busco Tengo mujeres En esto de abandonar Los ideales Mujeres Que están cerquita Nada de O sea Sí Bueno Genial No sé Esta mujer Clarisa Una genia Pero digamos A otro nivel Mujeres más cerquita Se me vienen Bueno Ángeles González Que es quien tiene La formación De la escuela de integración Que tanto mencionamos Que me parece Hermoso Esto no solo De haber hecho Un proceso personal Sino hoy De convidar Todo ese conocimiento Y ese saber A otras personas Que también Están en esta búsqueda Y como ella dice Nada nos da todo Y todo nos da algo Bueno Es un algo Muy hermoso Que la verdad Que es Es increíble Y bueno Y después acá Doña Celeste Mazari Que acaba de aparecer Profe de yoga Una genia total En donde también Hay una danza ahí Entre los astros Y la yoga Y el cuerpo Y la conexión Que son Increíbles Y me parecen Caminos Hermosos Para empezar A danzar Y conectarnos Con nosotros Así No solo de admiración Sino que es Unas propuestas Humanísimas Así Hermosas Y al alcance De la mano Para quienes quieran Tomar Sí Bueno Bueno Buenísimo Van a estar Invitadas Van a estar Invitadas A participar Sí 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 Ya Qué bueno 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 Creo que por cómo vamos Con el horario Ya es momento De ir cerrando La charla Porque Bueno Esto tiene un límite De duración Creo que Más Hacemos una hora Así que Yo tengo una frase Que es muy linda Para ir cerrando Es de un neurocientífico Médico Neurólogo Pero bueno Hay toda una rama Ahora De la neurociencia Que está Abriéndose Y estudiando Al cuerpo Y pudiendo Integrar Estoy escuchando Mucho A varios De ellos Que hablan De integrar Por ejemplo Cerebro Corazón Intestino Y empiezan A desarmar Esta idea Este paradigma De que el cerebro Comanda Y como en realidad Todo el cuerpo Es una integración Y se intercomunica Y uno y el otro Bueno es maravilloso Y este neurocientífico Que se llama Antonio Damasio Dice El día Que entendamos El movimiento Habremos entendido La emoción Nada Y me pareció Maravillosa Porque claro Uno dice No sé Me voy a A sentar En un diván A entender Lo que me pasa Cosa Cosa que yo También hago Porque me analizo Y me parece Genial Pero De golpe No sé Alguien de la ciencia Dice El día que entendamos El movimiento Habremos entendido La emoción Y le da Como Nada Como Otra arista A este Todo integrado Que somos Y me encantaba Es que Si sacamos Si sacamos El cerebro De nuestro cuerpo Y lo ponemos Arriba de una mesa No hace nada No Claro No hace nada Entonces me parece Lo mismo que con los sentidos ¿No? Le damos prioridad A ciertas partes Y negamos El valor De otras Entonces La vista Es más importante Que el olfato ¿Qué sé yo? Eso Me parece Que hay un montón De como Enseamos Puertas No solo Para Bueno Animarnos A ver Partes que quizá No nos gusten Tanto a nosotros Sino Caminos De exploración Real De nuestro cuerpo En donde Eso Nos brinda Una información Increíble Y esto Y empezás También a entender Ese movimiento Cíclico En donde Todo está Unido a todo ¿No? Exacto Sí, sí Se dice Ale Somos Estos seres Corpóreos Estamos en esta Tierra En estos cuerpos Que somos Somos este Todo Este todo Para Para cerrar Yo quiero traer Algo que Que bueno Que En mi caso Y también A lo que estoy Trabajando Y como Concientizando Mucho En este último Tiempo De que La Tierra Como planeta Es un cuerpo O sea Ver a la Tierra A nuestro planeta Como un cuerpo ¿No? Nuestro 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 Humano El cuerpo Del animal El cuerpo De la planta El planeta Como un cuerpo Somos cuerpos Habitados 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 Por un montón De otros cuerpos Microscópicos En realidad Somos como Inversos ¿No? Sistemas Ecosistemas ¿No? En constante Permeabilidad Aunque estamos Que estamos ahí Unos a otros Aspectándonos Eso Me parece lindo Como también Recordar Que nuestra Tierra También Es un cuerpo Tenía una plantita A la que regaba Al igual que todas Todos los días Le empezamos a hablar Con mi hija Y floreció Lo único que cambió Fue que le empezamos A hablar Entonces digo Estamos rodeados De cuerpos Digamos Con distintas formas Colores Texturas Pero A todos nos gusta Que nos toquen A todos nos gusta Que nos cuiden A todos nos gusta Que nos mimen Que nos amen Que Así que Desde esa humanidad En cuidado Y respeto Todo permitido Y bueno La Tierra Está necesitándolo mucho Así que Llamados A A la misión Exacto Bueno y hoy Los invito A todos los que están aquí O a quienes Escuchan después A quedarse un rato Ahí con esta Conciencia Corporal Bien despierta Que va a ser Un muy lindo Mimo Para el ser Bueno gracias Gracias Tante hermoso Hablar con vos Gracias a todos Los que estuvieron Escuchando Albertina Que estuvo ahí Con mi amor A Ale Y a los demás Que también Estuvieron más calladitos Pero ahí presentes Estos fansitos También Bueno gracias A todos Es un placer Es hermoso Compartir Gracias Nada Mucho mucho amor Cariño Abrazos Y hasta la próxima Sí Sí Muchas gracias Gracias Chau chau Un placer Y a los demás Ah Tienes